Alguien ya está disfrutando de comida tradicional. Ah, sí, claro, se fue corriendo. Nos abandonó aquí en el estudio, se fue corriendo porque le dijeron que hay unas huecas y que hay una extivisión de gastronomía típica por estas fiestas de Quito. Así que ya está, pues ahí nuestro querido compañero Renan Ordóñez. Aquí le vamos a dar paso enseguida para que nos comente exactamente qué es lo que está degustando, cuál es el ambiente y cuáles son las novedades de las huecas de la capital. Así que con ese ánimo y esas ganas delante, Renan. Hola chicos, ¿cómo están? Miren, yo estoy ya armado. Tengo una cuchara lista para disfrutar todas estas delicias que tenemos aquí en esta feria que se está desarrollando en Quitumbe. Y vamos a ir con una espectacular. Les invito a ser parte de esta, la que es los auténticos caldos de la 31 de la Forestal. Imagínense, una delicia realmente. Y me encuentro aquí con el señor William Cadena. Listo ya para los caldos de 31. Cuéntenos, don William, estos caldos son además muy indicados para lo que es fiestas de Quito, pues que necesitamos revivir a la gente que obviamente va a fiestear, va a disfrutar y con esta tradición que es realmente fantástica. Sí, buenos días. Los auténticos caldos de 31 son legítimos. A su vez son de las vísceras de la vaca. Tenemos todo lo que es la guaguamama. Es la guaguamama. ¿Qué es esto de aquí que estamos viendo ahora? Es la madre de la vaca. Es la madre de la placenta de la vaca. Ya, y ¿cuál es la característica de este caldo de 31? ¿Qué es lo que lo hace tan especial además para que podamos revivirlo? A ver si la señora nos ayuda preparando un platito para que la gente lo vea, por supuesto. Ahí va, a ver. Primero el caldo, por supuesto. A ver, primero el mote. De ahí viene todo lo que es los pedacitos, lo que es la toallita o la panza, viene el corazón. Ahí viene todo, todas las menúes. Todo el menú. Entonces ahí preparas, viene el caldo, viene el caldito. ¿Qué sabor que se ve, por supuesto? Y luego ya viene, se prepara el caldito y de ahí se pone lo que es el picadillo. Y si le gusta prepararse, ahí el limoncito. ¿Qué recomienda usted? ¿Con cuántos limones? Con unos dositos, especialmente para los chuchaques, es muy excelente. Y en el mundo nos dicen el ceviche de vaca. El ceviche de vaca, imagínense. Entonces, para disfrutarlo. Pero sigamos viendo más. Vamos, Pepito, a este otro lugar. Por supuesto, ahora se llama a la Posada del Chagra, donde aquí preparan realmente un plato muy especial, que se llama el cocinado chacarero. Así que queremos saber más de lo que es este plato. Y lo invitamos al señor Rafael Cedeño para que nos cuente. Don Rafael, cuéntenos, ¿qué especial tiene esta delicia? Buenos días con todos. Nosotros somos la Posada del Chagra, de Machachi. Nosotros tenemos un cocinado chacarero. Que consiste en choclo, papas, habas, queso, chicharrón. Y por supuesto, el rico queso machachiño y la fritada. Es ideal, entonces, para disfrutarlo y para que uno pruebe un poquito de todo lo que es estas tradiciones de nuestra serranía. Claro que sí. Nosotros lo que ofrecemos es la mejor comida típica de la serranía ecuatoriana. La Posada del Chagra con los tamales chacareros también. Tenemos empanadas. ¿Tamales de qué son? De harina de maíz con condomio de chicharrón y cebollita. Y los granos de nuestra serranía. Ahí hay las habas, el choclo, el tostado. Sí, y por supuesto, el delicioso ají de librillo. Que es una sopa espectacular que también la vamos a promocionar aquí en este festival de comidas típicas. Así que todo listo para disfrutar. Entonces, yo ya voy a usar mi cuchara. Así que los invito a que me envidien.